Durango, Durango, México. Vean qué hermosa. Vamos a ver que hay por aquí. A pie de la derecha, de San Guadalupe Victoria. Hostia, hay toros, hay vacas. Me parecen toros. Hostia, me parecen toros, chaval. Me parecen toros. Hostia, no sé si arrimarme, por allí. Me parecen toros. Pero eso es un toro, chaval. Tiene hasta los cuernos del toro. Me da miedo pasar. Seguí a bajar a mí. Seguí a bajar a mí. Seguí a buscar a otro barco. Voy a coger el palo que tiene en el coche. Que he bajado sin palo, por si acaso. Me parecen a las piezas. Seguí a bajar a mí.